Bueno, voy a ser muy claro. Decidí parar y paré. Y el presidente lo entendió. No voy a volver. En este momento, al menos, no. He salido del mejor lugar del mundo, pero también quiero ser muy claro. Estoy al servicio del presidente del gobierno y lo que necesite mi país. Esto es lo que os puedo decir. Y eso es lo que haré. Tú me preguntas también sobre el futuro. Pues el futuro está lleno de lo que llamamos una palabra mágica, el mañana. Pero en las próximas semanas se conocerán también algunos de los pasos que voy a dar en el futuro. Siempre estamos en contacto. No me corresponde a mí, evidentemente, ampliar esa información. Pero entre otras cuestiones, no solo con él, sino evidentemente con las ministras y ministros. Nosotros hemos vivido muchas cosas y donde ha habido una relación especial, hay, la sigue habiendo y la va a haber siempre. La relación entre un presidente del gobierno y su director de gabinete de la presidencia del gobierno. Y nosotros hemos vivido unos cuantos momentos interesantes, con ciertas aceleraciones históricas. Siempre es una relación muy especial y sagrada entre dos personas.